Bueno, que todavía no tengo una explicación clara. El consumo está creciendo al 12% y el PBI al 6%. Alguien está financiando la diferencia. ¿Dónde está? Claro. ¿Sabes qué creo yo? Que son remesas. ¿O narcotráfico? Sí, podría ser economía negra, sí. Aunque a la larga también se refleja. Podría ser eso también. O minería informal también. Claro, remesas sí, creo también. Te doy un dato que llama la atención. ¿Cuál es el departamento con menos pobres del Perú? Madre de Dios. No te preocupes. Madre de Dios. Claro. Entonces, wow, ¿vamos a Madre de Dios a hacer empresas? No, es forestería ilegal, minería ilegal y narcotráfico. Todo lo que no podemos permitir es que nuestro país base su crecimiento en bases tan endebles como son el tema del narcotráfico, de la minería ilegal y la deforestación. Y la trata y todo. Todo lo demás que va en conjunto. Hay que ir pensando en ese tipo de cosas para una solución más a futuro. Rosario, en estos crecimientos y en esta pobreza, he escuchado también, por ejemplo, que se pone mucho énfasis en que las mujeres somos socias para salir de la pobreza, ¿no? Entonces, por un lado me parece maravilloso.